En agosto, emprenderemos una aventura desde Barcelona hacia las islas Vijagós, en la Guinea Bissau, para capturar todas aquellas especies que se quieren acercar a nuestros anzuelos. Tiburones tigre, barracudas, corvinas, carpa roja, un sinfín de especies que nos van a deleitar en esta gran escapada. Los equipos de Iberalia Televisión acompañarán a los pescadores que en esta ocasión recorrerán este enorme archipiélago con una extensión de más de 25.000 kilómetros cuadrados. En agosto, embárcate con Iberalia en esta gran aventura en la Guinea Bissau. En agosto, no te pierdas Guinea Bissau, un paraíso para la pesca. En agosto, vive toda la pesca en Iberalia Televisión.